Hola y bienvenidos a Orientador Móvil Hoy vamos a tener el unboxing o desempaquetado del Xiaomi Redmi Note 10 Pro Bueno acá ya tenemos nuestro Xiaomi Redmi Note 10 Pro Es un equipo muy similar y bastante parecido en características Eso toca resaltar al Xiaomi Redmi Note 10 Pro Para que ustedes tengan un claro ejemplo de que equipo están llevando en la caja Antes de destaparlo, si ustedes lo pueden mirar, voy a tapar acá el email Acá se dan cuenta la referencia, tanto digamos la capacidad Entonces este equipo viene en tres versiones Yo tengo la versión de 6 de RAM y 128 GB de almacenamiento Y las otras versiones que ustedes van a encontrar es de 64 GB con 6 de RAM O 128 GB con 8 de RAM Pero acá pues especifica un poco más que lo que trae este equipo Este equipo está totalmente nuevo, no le hemos hecho absolutamente nada Vamos a destaparlo delante de ustedes para que vean que es lo que contiene la caja En este mini unboxing, un unboxing express muy rápido Muy al grano al estilo orientador móvil Y vamos a ver que es lo que trae Cuando usted lo destapa, generalmente viene en algunos países Incluye el famoso funda protectora Entonces ese equipo lo incluye Acá lo incluyen, en algunos países no Y también pues viene su, básicamente su llave Ustedes pueden utilizar un clip Si de pronto no lo quieren sacar de acá Pues pueden utilizar el clip Y acá, tómelo de esta pestaña que está acá Y acá pues vamos a verificar Que maneja una cámara de 108 megapíxeles Con lente cuádruple Que es este En realidad es, ya lo estuvimos trabajando Y se ve muy bien Puede ser muy bonito Y acá pues se dan cuenta Una cámara de 108 megapíxeles Una tasa de refresco de 128 Hz Con pantalla Super AMOLED Que eso es algo importantísimo Y acá hago también el procesador 732G Que el G es para gaming De alto rendimiento Y acá pues habla de los nanómetros Del rendimiento del procesador Con una carga que es de 33 watts Es una carga pues bastante diferencial Vamos ahorita a mirar el cargado Vamos a quitarlo de su funda El color es muy bonito Muy brillante En realidad el equipo me gusta Me gusta ese Ese brillo que genera Como se dan cuenta Ese equipo maneja doble Maze Entonces es un equipo doble sin carga Que estamos manejando Acá vamos a encontrar adicional Vamos a encontrar El conector tipo C Que es algo importantísimo El parlante Acá va el parlante Y acá va el otro para doble salida Y acá pues el conector JAT Creo que es lo más relevante Generalmente es el Xiaomi Vamos a prenderlo un momento Vamos a iniciar un poco el equipo Vamos a ver creo que tanto maneja Y vamos a ingresar un poco A la parte del software Vamos a Mientras tanto vamos a De esta parte Verificar la caja Lastimosamente ya en el mercado No se está manejando El manos libres Pero una ventaja importante Es que tenga el conector JAT Se me hace muy bueno El cargador de 33 watts Muy importante que verifiquen Que si sea Ahí está Y el cargador USB tipo C Generante viene de un color muy bonito Acá lo van a mirar Vamos a destaparlo Este naranja característico de Xiaomi Y acá pues viene este cable El equipo pues no viene con nada más Viene con esto Y vamos a ingresar un poco más Al apartado del dispositivo Listo acá ya tenemos nuestro equipo En apariencia La cámara frontal pues la manejamos Directamente dentro de la pantalla Ya no viene en forma snob La cámara pues es una cámara Que no tiene comparación Es una cámara muy buena Vamos a tener un comparativo de cámaras Con la famosa inteligencia artificial No vamos a entrar mucho en detalle Vamos a ingresar un poco A las características del equipo Aunque en la caja lo trae Vamos a ingresar acá Es un equipo de 128 GB Recuerden que A pesar de que tengan 128 GB Ustedes no van a disfrutar De toda esta memoria La 6 de RAM Los 8 núcleos a 2.3 GHz Que es algo importantísimo Y acá pues el almacenamiento Recuerden que ustedes nunca van a tener Todos los 128 GB Pero van a poder tener 111 GB Hasta el momento Sin hacer ningún tipo de actualización Ni nada Entonces acá van a encontrar Características más del equipo Entonces Es un equipo muy completo Que viene obviamente con su Play Store Viene con todo Que ustedes van a poder disfrutar En este pequeño unboxing Que da el equipo orientador móvil Vengo amigos Esperamos que este video tutorial Les haya gustado No se olviden dejar cualquier duda En que tu comentario En la descripción del video Pues que trataremos Lo más pronto posible De responder todas sus dudas En que tu es No siento más Chao Hasta un próximo video Chao Chao Wow Chao 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 Chao